Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa del entrenador Agustín Benchimol después del partido entre Racing y La Guay. Una pregunta por medio, y si puede ser anunciarse con el nombre del medio y periodista. Gracias. Hola Agustín, buenas noches. Norberto Brotsman para la número uno. Bueno, te quería pedir las conclusiones de este partido de hoy, jugado ante un equipo candidato al título y en el cilindro. Hola, ¿cómo estás? La verdad que muy reciente. Fue un partido bastante parejo, creo que tuvimos chance de poder empatarlo o ganarlo en alguna oportunidad y también de haberlo perdido como sucedió. Nos vamos en algún punto de olido porque siempre que perdemos no nos gusta y planificamos cada partido como para sacar los tres puntos, pero sí, con alguna certeza de que estamos por el camino correcto. Hola Agustín, Arián y Sassi para Secta Deportiva. Metiéndonos un poco en todo lo que tiene que ver este torneo en principal y también el pasado, porque fue la primera vez que ustedes pudieron meterse en la hegemonía de los más grandes del torneo, como River, como Guay y demás. Bueno, este torneo, las primeras cinco fechas ya te tocó jugar con Guay, ya te tocó jugar con San Lorenzo, ya te tocó jugar con Boca. ¿Qué le decís vos a tus jugadoras teniendo en cuenta que quizás lo que resta de este torneo es un poco más leve para levantar la cabeza y ir a buscar el tan ansiado torneo? Sí, sí, seguro. Nos tocó un inicio del campeonato bastante complicado, por decirlo de alguna manera. Sí, nosotros necesitábamos estar a la altura de estos rivales y de estos equipos, para eso nos preparamos, pero sabíamos que venían todos de golpe y que teníamos que enfrentarlo de esa manera. Creo que el partido con San Lorenzo no hubo tanta diferencia, el partido de hoy tampoco, y el partido con Boca, hasta la expulsión creo que estuvimos a la altura. Claramente tenemos que seguir trabajando y tenemos que ganar los partidos que tenemos que ganar y los partidos para ponernos ahí arriba necesitamos seguir sacando puntos y más adelante se vendrá River, que también es otro de los rivales que aspiramos a vencer. Así que nada, el fixture estaba de antemano, sabíamos con qué nos enfrentábamos. El año pasado se había dado una situación similar, en las primeras dos fechas habíamos dado un solo punto y después terminamos con un buen torneo, perdiendo un partido con el estudiante de Buenos Aires. Entonces estamos muy tranquilos con el trabajo que estamos haciendo, pero de cinco fechas a perder tres, uno se empieza a desesperar por el momento, pero tranquilo. Hola Agustín, buenas noches. Pedro Moreno Polak para Deportea. Quería saber cómo se sintieron jugando de local en la cancha de Racing con gente, con bastante gente. Si les jugó en contra, a favor, o si no le dieron importancia a eso e hicieron su trabajo independientemente de la gente. Gracias. No, creo que jugar en el cilindro y con gente motiva a todo el mundo. La verdad que no considero que nos haya jugado en contra, al contrario. Hicimos un partido bueno. La propuesta de partido era un poco esta, fuimos ajustando cosas durante el encuentro. Y muy contento por haber jugado con este marco de gente. Y la verdad que creo que nos potenció. Por lo que veníamos haciendo nos potenció. Bueno, no alcanzó claramente, pero es muy lindo jugar con este marco. Y bueno, también vemos que hay varios partidos que se van jugando en estadio y empieza a haber cada vez más gente. Eso es lindo. Y como digo siempre, tiene que pasar a ser una costumbre y no algo anecdótico de una vez cada tanto. Agustín, acá Federico William para Racing Online. Lo que te quería consultar es, se dice que estos partidos se definen por detalles. ¿Cuál crees que fue el detalle que dejaron pasar hoy y que les costó el partido? La verdad, a lo largo del partido, se termina definiendo en una pelota parada. Erramos un mano a mano. Claro de Rocío es el que tengo ahora en mente. Y una pelota parada, perdemos una marca y termina adentro. Ahí están los detalles. Después, obviamente, más tranquilo, hay que analizar absolutamente todo. Y cuál es la propuesta de Racing y si se cumplió o no se cumplió. Después, el resultado es un resultado. Sí buscamos los tres puntos, pero también buscamos una identidad de juego. Y creo que por el momento se empezó a ver. Hola, Agustín. Fabricio de Sábado, de Racing Positivo. ¿Qué mensaje positivo se le puede dejar a la gente después de esta derrota? Porque, bueno, por lo que vi en el partido, Racing jugó bien. Creo que se definió por la fictividad de Guayurquiza. Pero vos, a los hinchas que se van con la amargura típica de haber perdido, ¿qué mensaje positivo les puede dejar de cara a lo que queda del campeonato? No, que sigan acompañando, así como lo hicieron hoy acá, lo hicieron las dos fechas anteriores en el Tita. La verdad que la chica está muy contenta de recibir gente y con el marco que se está jugando. Porque también en el Tita está yendo mucha gente, sea el día que sea, en la semana. Y que sigan acompañando porque ellas lo necesitan. Y se incentivan, se motivan mucho más cuando la presencia de la gente está. Y juegan para la gente, es la realidad. Salen a jugar con un plus. Así que las acompañen que, bueno, a lo largo del torneo les aseguramos que les vamos a dar más alegría. Agustín, acá Breya Lorea para Racing Maníacos. Te quiero consultar al respecto de justamente estas certezas, encontrar la idea o la identidad del juego, ¿no? Ustedes sufrieron varias bajas en este último mercado. También hay muchas chicas jóvenes que sufrieron de la reserva. ¿Cómo también se trabaja todo esto y pensando en lo que queda del Fitur, no? Porque el torneo pasado fue histórico, ustedes vencieron a River. Están cada vez más cerca de los mejores equipos, digamos, contra Boca. Habían jugado un buen primer tiempo, parte del segundo. Bueno, se viene dando como esta cuestión, ¿no? Sí, sí. El tema es estar a la altura. O sea, nosotros el año pasado, logrando el tercer puesto, nos habíamos propuesto mantener este año, poder jugar los partidos igual a igual. Que no nos superen ampliamente, como tal vez había pasado en alguna oportunidad. Y la verdad es que hoy, yo creo que a la Guay un poco le costó. Se lleva los tres puntos, sí, pero no como en otros momentos. Hemos perdido cinco a dos hace ya un año y medio, quedó bastante atrás. Pero donde apretaron el acelerador, se llevaron los tres puntos tranquilos. Y hoy creo que, bueno, esa es la idea. Y las jugadoras que suben de reserva primera, en este caso, las jugadoras que se incorporan, que vengan a jugar con esa mística con la que venimos trabajando y con esa decisión de tratar bien a la pelota y de poder proponer el juego. Después hay partidos que se pueden, hay partidos que no te dejan, hay partidos que uno también está mal con la pelota en los pies y, bueno, que no se puede. Pero esa es la idea, siempre. Agustín, acá para sin referir. Racing, te quería preguntar, mirando el partido anterior contra Banfield y el partido este, ¿qué diferencias ves y qué decís que le faltó al equipo para llevarse los tres puntos? Son rivales, considero, de diferente jerarquía o con jugadoras de diferente jerarquía. Fueron partidos similares, donde a partir de Banfield consideramos nosotros que empezamos a proponer un poquito más de juego. Tener un poquito más de volumen y, como decía antes, tratar la pelota de otra manera. Y creo que hoy se ve un partido similar. Lo que pasa es que el otro día a Mili hace un golazo, pero la pelota entra y hoy tenemos situaciones claras y no convertimos. El rival sí te convierte. Pero sí veo una diferencia. Fue un partido mucho más intenso y con ataques que nos lastimaron mucho más. Por suerte, creo que estuvimos bien en todas las líneas como para que no haya tanta diferencia. Hola, Agustín. Marcelo López para RG Deportes. Hola, Agustín. Te quería preguntar. Desde los 11 minutos en adelante el volumen de Racing fue superior. O sea, de entre córneres, tiro libre. ¿Crees que hoy no consiguen tres puntos, pero consiguen mayor volumen futbolístico superior al partido que jugaron anteriormente ante Banfield? Sí, sí. Tuvimos un poquito más de volumen desde el juego que con Banfield. Creo que los últimos 10, así a grandes rasgos, los últimos 10 minutos de primer tiempo fue donde Guay se nos empezó a venir un poquito más. Perdimos el control de la pelota. Eso nos obligó en algún punto a retroceder un poco las líneas e intentar sostenerlo desde ahí. Después, bueno, como te digo, es una pelota parada. Tampoco es que tuvimos grandes errores en la propuesta. Pero sí, 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 sí. Vemos una evolución y es la idea. Evolucionar partido a partido y tratar de llevar al equipo a ser cada vez más sólido en lo que intentamos, que es tener volumen y darle buen juego a la pelota. Hola, Agustín. Buenas noches. Javier Cérdico de Racing en Port. En la previa, el planteo táctico que pensaste, que diseñaste, ¿lo pudiste desplegar en el trámite de partido? Sí, sí, sí. Ajustamos algunas cosas porque hubo dos cambios de jugadora en el rival que no sé si nos sorprendió. Nosotros siempre estamos atentos a los primeros diez minutos a ver qué propone el rival. Pero sí hubo cambios de jugadora. Una lateral pasa a jugar de central y una central a jugar de lateral. creo que tuvo su fruto pero no lo teníamos previsto. Es una realidad. Lo ajustamos enseguida y no tuvimos que hacer grandes modificaciones porque la propuesta siguió la misma. Y lo mismo con Romina Núñez jugando de nueve, falsa nueve. La verdad que no la teníamos. Había pasado por varios puestos. Jugó de tres, jugó de volante, jugó de todo. Creo que yo hasta hoy la vi todos los torneos que estuvo acá. No jugó nunca de nueve. Y encontrarla ahí creo que enseguida le pusimos una jugadora más encima por las dudas. Vimos que no era necesario y volvimos a mantener la estructura que teníamos en el juego. Así que sí, vamos adaptando pero el planteo era ese. El planteo era el que pudimos plasmar adentro de la cancha. Último, dos preguntas. Hola Agustín. ¿Cómo andás? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Miguel para la pelota al piso. Primero que nada quería preguntarte en qué cosas tienen que mejorar de cara a lo que va a ser el próximo partido ante gimnasia. Y la otra es si, bueno, hoy el equipo también como vos decías antes capaz por ahí le faltó un poco más de efectividad de cara al arco del rival. Mejorar, o sea, nosotros estamos haciendo un camino que lo mismo que hicimos el año pasado de trabajar durante todo el torneo y durante todo el año. Creo que es seguir afianzando la propuesta que tenemos. El planteo, las jugadoras quieren la pelota al pie, quieren jugar. A veces se puede, a veces no. Desde la propuesta desde el inicio y si no desde la segunda jugada o desde el salteo de línea. O sea, pero siempre tratando de generar volumen de juego. Entonces, eso en la medida que uno va compitiendo y le va saliendo bien y encima gana te va dando confianza y lo vas pudiendo hacer cada vez con mayor volumen y mayor cantidad de tiempo en el partido. Entonces, nos falta tiempo. O sea, no es una excusa el tiempo sino que para seguir afianzando la idea nos falta tiempo juntos, tiempo jugado, tiempo de competencia. O sea, no con respecto al próximo rival a gimnasia sino a lo largo del torneo. Y después me habías preguntado otra cosa y me olvidé. ¿La efectividad es que a la larga? Sí, simplemente es eso. O sea, cuando el rival la mete y vos no y encima tenés algunas situaciones claras, nos gustaría tener algunas más en este tipo de rivales la realidad es que como decían antes se define por detalles nosotros lo tenemos muy claro y si vos tenés una situación la tenés que meter. Nos ha pasado en otros partidos donde la metés y es otro partido totalmente y el rival lo mismo. O sea, yo me acuerdo ahora una que salvamos casi en la línea pero después no recuerdo sí, pelotas paradas ¿no? pero córner pero no demasiados manos a manos que nos hayan atacado pero sí, es la efectividad y es lo que te termina dando el resultado del partido en sí pero estamos repito es amargura por perder siempre que perdamos nunca nos vamos muy contentos pero con alguna cuota ahí de satisfacción en cuanto a la propuesta y a lo que se intentó hacer que se logró hacer hola Agustín buenas noches María Fernanda Millán para Fox Sports te quería consultar con respecto al arbitraje si tienes alguna opinión al respecto si crees que de alguna manera influyó en lo que fue el trámite del partido no, no, para nada me parece que Sara Gómez es una gran árbitra dirigió dirigió bien y lo digo sinceramente una vez en la protesta protesta de más o situaciones de partido donde ves que se te va el tiempo y esos pequeños detalles los querés a favor pero la verdad creo que hicieron a comparación de los otros partidos que hemos tenido este fue un arbitraje impecable de todos lados así que bueno le agradecemos la presencia al entrenador Agustín Gracias 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 Gracias.